La AICS a Ipa y Vivi, a través de Chimón Monibus, la tele, según Camaña, noticias, video, bit, humo, con el alto auspicio de Marosa Briggs, Etiquette, Petrobras, Paraguay, Petrobras, Chile, Buses, Suftan, Volkswagen, Camiones y Buses, Chile, adelante, miro, el alimento de esta es el grande en este, por el lado de los centros, Hola Paraguayo, Tigo Star, Matines, Compañía Imperial Paraguay S.R.L. para que lo sigues más en tu pueblo, acercando a personas, punto, pero, punto, forma, tu salud y belleza, Umbéa Paraguay, Petrobras Paraguay, les chieses de la tía. I. Umbéa Paraguay, presentan, edición central. Sí, señores, muy, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de hoy. 2 de febrero de 2017, día en que se celebra la caída, perdón, al revés 3 de Mateauda, que ocurrió cerca de las 5 mañanas del día, jueves 3 de febrero, viernes 3 de febrero de 89. El que sube hoy, al invertir la tortilla, el que sube hoy en el ámbito paraguayo, los 28 años de la búsqueda de consolidación democrática, y el apartamiento, nada más, nada menos, que el de la cleptonal cogerontocracia, baja, sí, señores, a recibir las balas, don Alfredo Springer, precisamente, por eso, Manuel Alcártez, por tener una misión dictatorial. En el ámbito deportivo que sube hoy, los clubes paraguayos que hicieron su respectiva participación en la Copa Libertadores de América, es decir, Colmébol Bridgestone Libertadores. En el ámbito económico, el que sube hoy, señoras y señores, nada, pero baja a recibir las balas, lindos de César Oído Silva, señoras y señores, docentes que quieren amenazar con huelga. En el ámbito de los espectáculos, el que sube hoy al teatro principal de Asunción, señoras y señores, es la intensa promoción que se le hace al rector de una vieja figura del amús de los festivales paraguayos, el retorno al amfiliatro José Asunción Flores a la ciudad de San Bernalino. Baja a recibir las balas de Antonín Leís Amón, nadie. Se declara desierto por falta de candidatura seria, se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Francisco. En el ámbito chileno, el que sube hoy al Hotel Cheatón San Cristóbal, es el esfuerzo para controlar los incendios de mayor magnitud en la región centro-sur de Chile, Baja a recibir las balas de Manuel Diablo, nadie. Se declara desierto por falta de candidatura seria, se les viene por encima el desierto de Atacama. El ámbito deportivo sube hoy, al... en el ámbito económico, el que sube hoy, señores y señores, es la Bolsa de Santiago, Baja a recibir las balas de... el alineante Luis Carrero Blanco, nadie. Se declara desierto por falta de candidatura seria, se les viene por encima el desierto de Atacama. En el ámbito de los espectáculos, el que sube hoy, señores y señores, la banda travesía, Baja, la torre de farándula que está cayéndose, inclusive SQP, en el ámbito internacional, el que sube hoy, señores y señores, el ejército de liberación nacional, ELN, de Colombia, sube al, la torre de la libertad, en Miami, Baja a recibir las balas, este callao, Donald Trump, por insistir en su racismo. Y así termina esta rápida edición de Edición Central. Muchas gracias por la sintonía. Buenas noches Paraguay. Buenas noches América. Mucha suerte para todos y que Dios les bendiga.